Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese que no se acabe la noche Que dura un poco más, quiero un chote a tus besos Pa' poder recordar las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Si tú, si tú, si tú, si tú, si tú Si tú, si tú, si tú, si tú